Benga DJ Chau No sé qué será que me tienes mal O el movimiento en tu cadera es al bailar Si tu novio te deja sola No dudes, solo indícame la hora Sabes que le voy a llegar Ella se siente sola y con sus amigas quiere bailar Con un par de botellas toda la noche quiere rumbear Ella se siente sola, sola, solita Sola, sola, solita Ay que está durísima, dice que no le importa lo que digan Siempre acta tibiti con un par de botellas anda sola Y a sus amigas se empieza a conectar Una cadena por WhatsApp pa' que tenga activa No está creyendo en amor Porque le han roto el corazón No quiero otra desilusión Ella solo quiere divertirse na' más Condones, sexy, con bra A caliente y me llama Soy el único que le da Como ve, de contrato la tengo de mujer Nadie le ve el amor como yo la ve Ella se siente sola y con sus amigas quiere bailar Con un par de botellas toda la noche quiere rumbear Ella se siente sola, sola, solita Sola, sola, solita No sé qué será que me tienes mal Por movimiento de tu cadera es al bailar Na, 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 na Y otra vez, pa' que te quiten la estrés Pa' que te quiten la estrés Saca tú, pa' que te quiten la estrés Y ella se siente sola y con sus amigas quiere bailar Con un par de botellas Con un par de botellas toda la noche quiere rumbear Y ella se siente sola Sola, sola, solita Sola, sola, solita Sola, sola, solita Es el veggie Dulísimo, estamos aquí Vamos aquí en la bicicleta Metiéndole duro Ustedes saben, gente Que esta baña está purísima Bien, vamos aquí hasta allá Y un mieca ¡Hale!